hoy traigo un vídeo completamente diferente voy a dejar de ser el protagonista de este canal para ceder toda la atención a quien se la merece de verdad que son estos pedazos de deportistas que me han cedido un poquito de su tiempo muy limitado para sacarles algo de información que creo que puede ser interesante contrastar a nivel de datos con aquellos que nosotros como amateurs podemos mover diferentes disciplinas triatlón ciclocross montanba y grandes deportistas grandes personas que ganan en las distancias cortas y que cuanto más tiempo pasas con ellos más se aprende y más te demuestran que son de carne y hueso y como os digo unas personas brutales me callo y aprender con estos bárbaros no te metas en temas personas de cuántas no habías tenido porque es una pregunta que te pones un poco un compromiso rubia o morena la rubia con todo el resto de la rubia no me termina nunca de gustar me gusta siempre las morenas en tu caso está muy claro que morena más vale morena vamos a dejar el tema cambia, cambia de pregunta no sabes lo que le has dicho mirando todo a cámara o a ti si es lo que te iba a decir tú mirando a cámara sin problema empezamos por nombre y apellidos mario moladía veinticuatro años veintidós treinta y seis treinta años treinta y ocho y estoy muy fresco veintiséis veintinueve metro setenta y ocho y sesenta y dos kilos uno setenta y siete sesenta y cuatro kilos altura uno setenta y nueve y peso sesenta y nueve uno sesenta cuarenta y nueve kilos uno sesenta tú calla quito el día así y luego dicen como tengo la cabeza uno cincuenta y ocho pero es que hay que aproximarse no jodas dos centímetros es como si digo yo uno ochenta rocío no me redondes nada o sea las cifras exactas por favor bueno pues uno cincuenta y ocho vale esto es mortal eh uno ochenta esos son tomas falsas uno setenta y uno sesenta y cinco kilos uno setenta y tres y sesenta y tres uno setenta y ocho y sesenta y seis kilos cuarenta y nueve treinta y cuatro treinta y cuatro treinta y siete cuarenta y dos pulsaciones treinta y ocho pulsaciones cuarenta pulsaciones por ejemplo ¿estás redondeando? eh si no tengo ni idea no te las has tomado nunca 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 eh no 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 sé de vez en cuando cuando con los compañeros venga a ver quién lleva el pulso más bajo pero no creo que sea esa la misma pero aquello que justo te acabas de levantar estás todavía tumbado no unas cuarenta bueno muy pocas por ahí pocas pocas eso se mide cuando te levantas por la mañana antes de levantarte a la cama si tengo ahora cincuenta y tres y estoy nervioso ahora tienes tu veinte y cuatro ciento noventa y cinco ciento ochenta y cinco a 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 186, 87 192 193 192 Entreno entre 20 y 24 horas semanales De 12 a 18 horas, más o menos sobre 15, de media más o menos Entre 20, 33, 35 horas dependiendo del momento de la temporada Entreno entre 20 y 24 horas durante la semana En torno a las 25 horas a la semana y según el momento del año entre 20 y 30 Pues una semana de estilo cross alrededor de 17, 18 horas Y una semana de hora de pretemporada o fondo de 20 a 25 Entreno una media de 18, 20 horas semanales Yo quiero que sepas que bajo mi punto de vista tienes la bicicleta más bonita De todas las que hay en el almacén de BH y que tienen todos los pros de BH Pues nada Dani, muchísimas gracias por decirme eso La verdad que me enorgullece que te guste mi bici Y te voy a explicar un poquito en qué consiste esta edición que me ha preparado BH En la cual la estrené en el Prueba Olímpico de Tokio 2020 Y voy a correr durante toda esta temporada Y tiene una serie de detalles representando los Juegos Olímpicos Con las letras en japonés poniendo Tokio Representa el monte Fuji, el diseño que tiene Y también mi logotipo de Rocío Dinamita Y bueno, la pintura con los colores de España Él hace una bicicleta especial y muy bonita Por mi parte también me encanta Fijaos que lleva la fecha en la que tiene que ser la carrera Que ahora mismo no sabemos por el coronavirus Pero oye, si todo sale bien Te vamos a estar animando a tope ese día Muchísimas gracias Dani Yo me voy a llevar la bici por si acaso que Daniel se ha enamorado Y vuela Enamorado desde el primer día, ya te lo digo Me la llevo Bueno, nos fiaremos No, no, tranquila, vete a la siguiente entrevista que estará aquí Hasta luego O no Mi ensayuno favorito es unas tostadas de tomate con jamón serrano o con pavo Dos cafés, eso sí, necesito cafeína para empezar el día Y una pieza de fruta y alguna pequeña pieza de bollería Pero la verdad que soy bastante sencillo en eso Tostadas con aguacate y huevos a la pizza ¿Bollería? Fernando, has dicho bollería Sí, sí, bueno, no viene mal, ¿eh? Pero una vez cada cuánto? Dos a la semana, dos veces a la semana Es bastante mal de lo que yo pensaba, ¿eh? Y cuando va a ser una mañana dura de entreno Yo un croissant o algo eso Te motiva, ¿no? Una magdalena, tal, sí, 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 me motiva ¿A escondidas del entrenador o es consciente? No, es consciente, es consciente Vale Él sabe que el triatlón es un deporte de caloría Y bueno, es verdad que no abusamos, ¿eh? Al final, nuestro cuerpo toma una pieza o dos de bollería a la semana Y se entera Casi te da palmas, ¿eh? Café con leche, largo de café Y tostadas con aceite, tomate y jamón Pues prácticamente desayuno parecido todos los días Tostadas con jamón y tomate Y el café O sea, un poco el... Da, favorito, yo creo que prefiero unos dones, ¿no? Pero... Unas tostadas con crema de cacahuete y mermelada Ese no es el de competición, ¿no? Ese puede serlo, sí ¿Ah, sí? Sí, sí Unas buenas tostadas de un buen pan Con un poco de tortilla y un buen café Bueno, yo para desayunar normalmente Pues... Me gusta comer fruta, ¿no? O mango, kiwi y... ¡Tú, pero, kiwi! Y... Y... Y luego, pues nada Me hace tostadas con... Me gusta... Pues eso, me hace tostadas con jamón Y un poquito de aceite Y un café Utilizo la BHG8 para esta temporada Y, bueno, con un diseño especial Un diseño que me hace especial ilusión Poder meter un guiño a la cerámica de mi ciudad Que hace poco, pues fue nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Y eso hace, pues, que yo creo que se merezca ese galardón Pues aportar mi granito de arena Y dar a conocer algo que hace tiempo se estaba perdiendo Y parece que reflota de nuevo Y luego, pues la base de la bici es el color blanco y azul Que es los colores de la bandera de mi ciudad, de Talavera Y al final, pues de esa forma Creo que puede ir bien representada la ciudad por el mundo Vale Es el segundo mío, ¿eh? Sí Arrozada cubana Y croquetas Croquetas y chuletón De güey Y caviar Ahí nos metimos ocho croquetones así Chuletón, ¿qué vas a llamar? Chuletón Chuletón Y unas pechugas de pollo a la plancha Espagueti carbonara Arroz con huevos Los arroces Cualquier tipo de arroz Ya sea risotto, paella O incluso un arroz blanco rehogado con aceite y ajo Me va bien Los arroces son mi debilidad No, la comida favorita es la paella de pescado Es la comida que más me gusta A mí también Pero no dicen en Valencia que todo lo que no es Conejo y pollo Y eso, entonces, es arroz con cosas Pues arroz con cosas No, no, yo he comido la paella de pescado que hace su madre Y es paella Es que esto mueve unas discusiones en el canal De toda la gente que ve de País Valenciano Pero es que las paellas valencianas son mucho peores que las alicantinas al final ¿Qué es de lo que...? ¿Ya has probado las de Castellón? Ni voy No me arriesgo Estabas entrando en un terreno muy pantanoso Esto es peor que rígido a lo doble Ya te lo digo yo Ya, pero cuando te metes con un tercero Ya no Vale, vale Tú eres de Villahoyosa Tienes que llamar pa' casa Vamos a dejarlo ahí El Villahoyosa es Tienes puerto, marinés cao Y vale Yo de esas guerras de religiones no entiendo Pero yo digo que no es pa' ella, es pa' todos Felipe, explícame cosas de una bici de ciclocross top Como esta que tienes tú Bueno, un poco esta bici es la que diseñé un poco para lucir el mayor campeón de España Un poco para que fuera acorde con los colores de la bandera Y bueno, el blanco siempre es un color que me ha parecido súper bonito para las bicis Y la base en blanco Y luego la bandera de campeón de España por arriba Que un poco para eso, para reseñar los campeonatos de España y demás Estas letras son los campeonatos de España que he conseguido Primero de Nadia 2013 hasta Pontevedra 2019 Que fue el año pasado Y bueno, debajo pone Tobi Continuet Que bueno, como al final sí que he hecho referencia a la frase Y bueno, tenemos también 2020 O sea que para el año que viene habrá que pintar otra bici Cada una de las bicis tiene su número, ¿no? Del 1 al 6 Un poco para tenerlas organizadas Y que el mecánico, si le digo Quiero salir con la 2 o con la 3 o con la 5 Enseguida va, coge y las tenemos marcadas O a lo mejor si tenía una caída Mira, me he caído con la 2 Revisa esto, revisa aquello de la 6 Un poco por eso las tenemos marcadas ¿Y llevas la misma configuración en todas ellas? Sí, sí, las bicis son exactamente iguales Todas, o sea, por supuesto la medida igual Todos los componentes exactamente iguales De hecho muchas veces quiero salir con una bici Y como a última hora por lo que sea Tiene algún pequeño fallo Cambio por otra y ya está Mi configuración de bicicleta Doble suspensión BH Link Race Con 100 milímetros de recorrido Delantera y trasera Plato 36-38 Depende del circuito ovalado de rotor Bicicleta aero Cubierta de 25 milímetros Y plato ovalado de 52 dientes Plato grande, 36 plato pequeño Y piñonera de 11 dientes a 25 Plato 32 y casi 51 Voy un poco a decirlo gros Las cubiertas de 33, eso seguro Lo más ancho posible Luego ya según el terreno Metemos barro seco o intermedio Tenemos ahí como 4 o 5 opciones de tubular En cuanto a los cambios Pues sí que en los últimos años Se llevaba monoplato Aunque yo creo que volvería La verdad es que empieza a llevar monoplato por él Como leía yo Y todavía hay varios frenos de cantilever Con transmisión rotor Siempre con potenciómetro chewing power Con plato 36 Piñones de 10 a 51 Tija telescópica Yo en monoplato no estoy convencido de todo Porque hay veces que la cadena No va donde tiene que ir Este dice que sí Las presiones de suspensiones 70 en el amortiguador delantero 115 en el amortiguador trasero Todo lo que sea aéreo es lo que utilizamos para triatlón Por el tema de, bueno, son circuitos relativamente llanos Y los que necesitamos una bici que entre y salga muy bien en curva Que nos permita técnicamente ir muy fluidos Y luego a relación de eso Pues también Ahora ya prácticamente todo el pelotón de las series mundiales Pues monta cubiertas de una anchura de 28 Y también montamos la mayoría ya Sistema tubeless en competición Sobre todo para evitar pinchazos A ver, el plato de monta mag Suele llevar bien 36 o 38 Es más o menos Es que siempre llevo 36 Pero bueno, hay alguna carrera O sobre todo en maratón a veces Manto un montón 38 Si no es un recorrido muy duro Pero vamos, normalmente siempre va el 36 Digo que podríamos hablar con la gente de BH Y la próxima En vez de hacerla aquí en Vitoria que hace frío Que la hagan en Villajoyosa Y nos vamos a comer todos paella de su madre Eso es, vamos todos pa allá Que nos preparan una paella que se cagan todos ellos ¿Te parece buena idea? Yo lo apunto, también sí Que monten una de estas ahí Lo que pasa es que hay que llevar la nave Todo ello pa allá Es un poco complicado Pero bueno, todo es mirar A ver, me imagino que tendrán que me echar los números El presupuesto y tal Allí en Villajoyosa hay un polígono muy desaprovechado Sí, es verdad, sí Sí, aquí lo importante es el calor de Villajoyosa Y la paella de su madre Se ahorraría en la calefacción Total, es todo esto Las cajas para llevar vacías Y son para adornar nomás No hay ninguna bici Pues nada, hasta aquí el vídeo de Dani Y encantados de salir en tu vídeo Y poco más que contaros Nos despedimos Y que nos sigáis mucho Que Rocío se atranca a veces Se atasca un poquito Pero salimos del paso Así que a toda la familia de Daniel Reis Os damos muchos besos Nos podéis seguir en su canal Y también en el nuestro Carlos Coloma Nicolás Oficial Y siempre a la campanita Chao Y cualquier pregunta Dejarla Estaremos atentos Y se las contestaremos a Dani Chao Gracias por todo